La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar conjo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Qué alegría, amigos, poder compartir con ustedes de nuevo esta experiencia de Dios en este hermoso día que el Señor nos ha regalado para que vivamos un día en su presencia, en su gracia. Hoy tenemos la dicha de compartir de nuevo esta experiencia de Dios a todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad y a todos ustedes, grandes amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy hay otra experiencia maravillosa de parte de Dios. Primero, decirles una vez más, la palabra de Dios no la podemos interpretar al pie de la letra. Mucha gente a veces tiene ciertas interpretaciones, la escuchamos a veces a ciertos predicadores hablar de una manera así como muy radical. Y recuerden que la palabra de Dios no se puede interpretar de esta manera, al pie de la letra porque hay mucha simbología y es como queriéndonos dar un ejemplo. Por eso Jesús habla muchas parábolas, comparaciones, para colocarnos ese ejemplo. Hoy, sencillamente, pues, este... Primero hay una promesa de parte de Dios para aquellos que son buenos, generosos, aquellas personas que les gusta compartir. Por eso le dice, aunque sea un vaso de agua que des, tendrás una recompensa. Así que no tengas miedo en ayudar al necesitado, aunque sea brindarle la mano, un apoyo. Sé que quizá a veces la situación que vivimos ahora en Venezuela, pues, quizá en nuestros hogares, pues, no hay mucho alimento, pero sí podemos tenderle la mano de diferentes maneras. Lo importante es nunca cerrarnos a la necesidad del que sufre, del pobre. Realmente mucha persona necesita. Y nosotros tenemos de muchas maneras cómo ayudarle. Hay una promesa que, aunque sea un vaso de agua, que nosotros demos a esa gente humilde, sencilla, necesitada, tendremos recompensa. Así más lo creo yo. No seamos egoístas, no seamos pichirnos. Ayudemos los que son más pobres que nosotros. Y siguiendo el ejemplo, dice el Señor, pues, tener cuidado de no ser ocasión de pecado para esta gente. Y por eso pone el ejemplo de la mano, del pie y del ojo. Es decir, si nuestras manos es ocasión de pecado, córtatela. Y no precisamente es quitarnos la mano y ya, sino sencillamente si estamos, ¿para qué estamos utilizando las manos? ¿O para qué deberían ser las manos? Pues, para abrazar, para estrechar, para saludar, para sentir seguridad. Y, por supuesto, para hacer nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Pues, para eso debe ser la mano utilizada. Pero si es ocasión de pecado, si nuestras manos son para golpear, maltratar, señalar, si nuestras manos son para tomar las cosas ajenas, si las manos se están utilizando para los vicios y todo lo demás, para tomar un arma y matar, pues, sencillamente es una ocasión de pecado. Y hay donde Jesús quiere decir, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Es decir, fíjense, muchos niños a veces en su inocencia, pues, se traen las cosas, toman las cosas que no son de ellos. Bueno, los papás deben corregirlo. No es que le va a cortar la mano, sino sencillamente le va a decir, eso no se hace. Si lo vuelves a hacer, ya veremos qué va a pasar. Pero no es que le va a quitar la mano, sino sencillamente le va a corregir. Es decir, le va a cortar esas mañas, como nosotros decimos. Lo mismo pasa con los pies y los ojos. Los pies de ocasión de pecado es, ¿a qué lugares vas tú? Es decir, ¿hacia dónde caminas? ¿Dónde se lo pasan? En sitios que no son de Dios, en cosas de brujería, hechicería, santería, todo este mundo, ¿a dónde vas? Vas a ciertos lugares. Eso es ocasión de pecado. Y si te llevas a otro, es peor. Y lo mismo, la mirada, los ojos se nos van, increíbles miradas que matan, miradas que hacen daño, o sencillamente estamos viendo la envidia, y muchas otras cosas. Por eso es ahí donde nosotros, o el Señor nos dice, sácatelo, córtatelo, porque es ocasión de pecado. Por eso vamos a hacer una oración. En este día vamos a decirle, Señor, que nuestras manos sean para abrazar, bendecir, estrechar, consolar, sentir apoyo, confianza, que nuestros pies anden por buenos caminos, siempre pensando en el bien. Y, Señor, te pedimos que nuestras miradas sean miradas como las tuyas, también miradas de fe, miradas de amor, sobre todo miradas de perdón. Que nada de estos miembros que tú nos has regalado, sean ocasión de pecado. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz día. Amén.